En la Asamblea del Departamento del Valle se llevó a cabo la instalación de la Mesa Territorial de Garantías para los Líderes de Defensores de Derechos Humanos, además de reconocer su labor por la participación comunitaria que han tenido en la preservación y protección del pueblo vallecaucano. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que esto permitirá revisar las rutas de atención, garantizando los derechos de líderes y defensores sociales. Se instaló la Mesa Departamental de Garantías, muy interesante un diálogo con las organizaciones sociales, básicamente revisando las rutas de garantías de protección a los líderes sociales quienes defienden derechos humanos, los líderes comunales y periodistas. Por su parte, la gobernadora del Departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó que esta acción recuperará la confianza entre el Estado y la comunidad que por la violencia se le han vulnerado sus derechos. Yo creo que el objetivo de esta mesa, después de todo lo que se ha dicho y la conclusión es que lo que se busca es que haya más confianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entre el Estado y la sociedad civil, para que de esa manera podamos hacer unas rutas, un trabajo conjuntamente y evitar la problemática que estamos viviendo con los defensores de derechos humanos. Igualmente, Juan Camilo Acevedo, defensor de los derechos humanos, aseguró que este acuerdo se estaba esperando por más de siete años. Es una buena noticia para la ciudad y para la región, en la medida en que por fin logramos, después de siete intentos, que viniera la ministra y que se pudiera oficialmente instalar la mesa territorial de garantías. Pero es un paso adicional en la medida en que las conclusiones de esta reunión nos muestran que no solamente hay una voluntad política para avanzar, sino que quedan unos mecanismos claramente establecidos. El evento que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, la Alta Consejería para los Derechos Humanos, el Alcalde de Cali, las Consejerías para la Equidad de la Mujer, el Estado de Paz y otras organizaciones, dejaron estipulados cuatro puntos en los cuales se trabajarán temas como prevención, protección, investigación y realidades de género.